Bueno, mi nombre es Ricardo Vargas, soy médico de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia y tengo más de... desde el 95, ¿cuántos años? Ya voy para 30 años de experiencia en el área de la salud. Viví en República Dominicana durante 15 años, desde el 97, y allá me involucré mucho en el mundo de la medicina natural. Estudié medicina tradicional china en la escuela Nijin, y luego técnicas de relajación, nutrición y todo lo relacionado a lo que hoy en día llamamos medicinas alternativas, que no es un nombre adecuado, pero es como más se conoce actualmente en el mundo. Siempre recuerdo que cuando comencé en este mundo de la medicina natural y del naturismo, uno de mis profesores, el doctor Américo Ramírez, tal vez Isabel ha oído hablar de él, muy famoso en República Dominicana, nos decía, antes de iniciar cualquier tratamiento en las enfermedades crónicas, lo primero que debemos hacer es desintoxicar el cuerpo. Sí, y cuando conocí la empresa Fusion, vi que tenía un esquema muy similar al que yo aprendí en el naturismo, que es primero desintoxica el cuerpo, luego optimiza la nutrición, nutre correctamente tu cuerpo, y luego energetiza, vitaliza todas las células de los órganos internos. Por eso me interesó mucho el tema de los productos Fusion y, bueno, decidí probarlos. Y como la mayoría de los médicos somos bastante escépticos, tenemos primero que ver para creer, probar los productos, ver la evidencia, ver cómo funcionan, ver los ingredientes. Y así fue como me embarqué en conocerlos, en probarlos, en utilizarlos, y luego finalmente en recomendarlos. Entonces, generalmente primero los pruebo en mí mismo, luego mis familiares cercanos, y luego, bueno, ya en los pacientes, viendo los resultados. Vamos a hablar hoy de la primera fase, que es la desintoxicación. Algunos de ustedes han sido pacientes míos, bueno, Chabela y Tamariza, saben que siempre hago mucho énfasis en los procesos de desintoxicación, y no solo por un tema teórico o académico, sino porque yo recuerdo siempre una experiencia que tuve con una paciente precisamente en Santo Domingo, en República Dominicana, que llegó con mucha fiebre. Llegó con una fiebre alta, dolor de cabeza, dolor en los huesos, estaba tiritando así y me dice, bueno, estoy desesperada, me duele todo, ya tengo varios días con fiebre. Y en ese mundo yo, en esa época yo estaba entrando en el mundo de la medicina natural y le dije a mi asistente, bueno, vamos a hacerle un enema. Un enema es un lavado, un lavado por la colita, por el recto. Lo que hicimos fue que le pusimos un litro de agua por la colita, lo retuvo durante unos 10, 15 minutos y luego evacuó. Cuando esa persona salió del baño era otra. Se le había quitado la fiebre, me dice, se me quitó el dolor de cabeza, y yo como médico me quedé muy sorprendido. En ese momento yo apenas estaba entrando en el mundo de la medicina natural. Y yo aprendí ese día qué importante es la relación que tiene el colon con el resto del cuerpo, con la salud en general. Y desde esa época me he vuelto muy enfático en las limpiezas de colon, en buscar la manera de que el colon funciona bien, porque aprendí que el colon está muy conectado con todos los órganos del cuerpo. Entonces, siempre cuando inicio cualquier tratamiento, recomiendo en general en las personas que tienen problemas de salud crónicos. ¿Qué quiere decir crónico? Viejo. Si hay alguna palabra médica que utilice que no entiendan, me la pregunto. Problemas viejos, dolores de cabeza viejos, dolores en el cuerpo viejos, problemas digestivos viejos, estreñimientos. Siempre recomendamos desintoxicar. Y el órgano depurativo por excelencia es el intestino grueso. Hay varios órganos para desintoxicar que el cuerpo utiliza para limpiarse a sí mismo, que son el colon, que es el mismo intestino grueso, los riñones, que se hace a través de la orina, los pulmones, que hacemos a través de la respiración, la piel, que hacemos a través de la sudoración, y el hígado, que lo hace a través de la eliminación por la bilis, a través de la bilis sale al duodeno, y de ahí, pues, en la materia fecal. Entonces, tenemos esos cinco órganos depurativos en el cuerpo. Habitualmente comenzamos por el colon. Pero no hay que ser médico para saber esto. ¿Sí? Todas las personas, ni para recomendar estos productos. ¿Por qué? Porque son alimentos. Eso es lo más importante. No crean que porque yo soy médico lo puedo recomendar. No, todos estos productos son alimentos, y es el principal criterio que deben utilizar. Entonces, son alimentos que facilitan la depuración del cuerpo. El cuerpo tiene mecanismos naturales para eliminar, a través de la evacuación intestinal, es decir, de la popó, a través de la orina, a través del sudor, a través de la exhalación, a través de la bilis, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir desintoxicar? ¿Qué me dice qué quiere decir desintoxicar? ¿Limpiar todo? Sí. ¿Correcto? ¿Y cómo se hace? Sacándolo. Depurar. Facilitando los mecanismos que el cuerpo ya tiene. Es decir, el cuerpo todos los días se limpia, ¿verdad? Porque usted hace popó, usted suda, usted exhala, usted elimina bilis, usted orina. Pero cuando en medicina natural o en alimentación, le llamamos desintoxicar, quiere decir aumentar ese volumen, facilitarlo, ampliarlo. Cuando limpiamos a través del colon, aumenta la evacuación, y lo que hacemos es que tratemos de que cosas que estén viejas, allá pegadas en el intestino, se desprendan. Igual en la orina, cuando tú tomas un producto para limpiar los riñones, vas a aumentar el mecanismo de eliminación a través de la orina, ¿sí? Cuando tú te quieres limpiar los pulmones que tú haces, tú vas a hacer ejercicios de respiración donde están los árboles, aumentas la inhalación y la exhalación. Entonces, cuando hablamos de desintoxicar, quiere decir que aumentamos poderosamente ese mecanismo que ya es natural. Por eso esta es medicina natural. No estamos haciendo nada que vaya en contra del cuerpo ni que el cuerpo no haga. Lo que estamos es facilitando un mecanismo que ya el cuerpo hace. Entonces, siempre comenzamos por el intestino grueso, que es un órgano que se intoxica mucho. ¿Por qué ustedes creen que es necesario desintoxicar el colon periódicamente? ¿Por qué? ¿Cuál sería la clave? ¿Por qué tenemos que desintoxicar si hacemos popó todos los días o cada dos días? Hay gente que hace cada tres días, hay gente que ya lo hace cada menos. ¿Qué me dice? A ver, saca un cien. Porque si no, se acumula y nos intoxicamos. Correcto. Porque a pesar de que hagamos popó una vez al día, el cuerpo va acumulando. Yo además de... Hay varias maneras de limpiar el colon. ¿Por arriba o por abajo? Por arriba es cuando uno toma sustancias que le ayudan a desprender del intestino y aumentar el movimiento del intestino para evacuar. Para que evacúe no una vez, sino dos, tres, cuatro. Correcto. Aquí nos dicen porque no es suficiente. Correcto. ¿Por qué? ¿Y por qué no es suficiente? Porque no llevamos una alimentación adecuada en general. Hoy en día, la alimentación moderna está, primero, carente de fibra. Los alimentos que consumimos ya no tienen fibra. Segundo, estamos comiendo mucha comida chatarra, muchos alimentos tóxicos, muchos alimentos procesados, muchos alimentos adulterados. Y en una parte grande de la sociedad estamos consumiendo más comida de la que necesitamos. ¿Sí? Entonces, si usted está comiendo de más, está comiendo sin fibra y está comiendo comida chatarra, comida adulterada, comida procesada, eso se va quedando, van quedando residuos en nuestro cuerpo. Y eso es lo que facilita, es la puerta de entrada a otro problema de salud. ¿Ok? Algunos de ustedes ya se han hecho procesos de desintoxicación conmigo. Una de las primeras cosas que uno siente cuando se desintoxica es que la mente se le calma. ¿Sí? Es que cambia todo. Cambia hasta los pensamientos, hasta el sueño. ¿Por qué cuando limpiamos el colon se afecta todo el cuerpo? Bien, aquí nos comenta iPhone, que no nos ha dicho cómo se llama, que además el estrés afecta la salud mental correcto, influye mucho. Muchas personas por el estrés se les inflama el colon, por una tristeza profunda, por una ansiedad, y asociado a los malos hábitos, ¿no? Otro elemento, no solo la alimentación, como nos dicen aquí, también el sedentarismo. Ah, es que María Fernanda, es que ya no sabía, María Fernanda Echeverry, ok. El otro es el sedentarismo. ¿Qué quiere decir sedentarismo? Que ya no nos movemos. El hombre antes tenía que ir a, para ir a conseguir la comida, tenía que caminar, tenía que coger el asadón, el pico. Sí, hoy en día todo lo tenemos a la mano, trabajamos desde un computador, desde un celular, si nos desplazamos lo hacemos en un carro. Yo me quedo asombrado, por ejemplo, en el aeropuerto. En el aeropuerto ahora han puesto unas bandas, supongo que son hechas para personas que no pueden moverse, ¿no? Que se deslizan, unas bandas infinitas que circulan, y veo que la gente se baja del avión sentado, y gente que no tiene ninguna discapacidad, agarra esa banda. Es decir, para no dar ni un paso. Entonces, sedentarismo, mala alimentación, desequilibrio emocional, hace que nos vayamos saturando de toxinas. Entonces, siempre comenzamos desintoxicando el cuerpo, y aquí hay varios productos para desintoxicar. Entonces, primero, siempre comenzamos con el Prunex. El Prunex es un producto muy bueno, maravilloso. Perdón, antes de que vamos a esa parte, quería como que les explicaras qué es la fusión nutracéutica, y vamos a poner un video de un minuto, donde se muestra en qué consiste el proceso, y ahí ya pasamos a todos los productos para que los pueda ser. ¿Te parece? Dale. Yo les voy a leer aquí, miren, la fusión nutracéutica de lo que vamos a hablar ahora es la fusión de los conocimientos de milenarias culturas andinas, amazónicas, mesoamericanas y asiáticas, con los últimos avances científicos de la biología celular y la nutrición humana para ofrecerte productos que logran resultados únicos en tu cuerpo. Este proceso que ustedes ven aquí es el proceso que utiliza la compañía para llegar a los productos que ustedes tienen en la mano. Son productos en polvo. Miren, allí se ve el ejemplo. Es un maíz morado de Perú. Entonces, allí es la mezcla de lo ciencia y lo natural. Ahí está la fusionadora nutracéutica. Ella extrae... No, no escuchamos. Ah, sí, ya, 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 ya. Ok, ya. Ya, perfecto. Esta máquina es una máquina que tiene una patente única en el mundo, es exclusiva de la compañía y lo que hace es un proceso de sacarle los jugos a las frutas y a los vegetales y deshidratarlos en frío. Y el último proceso que ves ahí, que se llama Emulsion, es el proceso que se acaba de lanzar en la compañía, que lo que hace es ponerle omega 3, 6 y 9 a los productos. Antes, cuando los destapábamos, los productos soltaban un polvito. Ya no sucede eso. Entonces, lo que ustedes van a encontrar aquí es toda tecnología con algo natural y único en el mundo. Este es el proceso que les estaba explicando. Miren, de recolección, recogemos el maíz, las frutas. El segundo es, se llevan el transporte desde la Amazonía o desde las plantas de cultivo a las bodegas, a las plantas de resección en la compañía, por ejemplo, en Lima. Se pasan al proceso de selección y lavado. Y aquí entran a la extracción de principios activos. Esa es la despulpadora. La otra máquina es la Cool Fresh, la que deshidrata, le saca los jugos en frío y queda el polvo. Y es la atomización. Todos estos procesos son únicos. Por eso es súper importante que la gente entienda que lo que nosotros estamos tomando es 100% natural con una tecnología que solo la creó la compañía. No la tiene nadie más. Productos únicos, naturales. Y miren, ahí está. Ya sacan los polvos deshidratados en frío y se mezclan para hacer las bebidas que nosotros tenemos dependiendo de nuestras necesidades y se van al empacado. Eso era lo que les quería enseñar y ya pasamos entonces a lo que sería la certificación Clean Label. Ricardo, ¿continúas tú o les explico yo? Sí, bueno, esta es una certificación muy importante porque esto la da una compañía internacional sueca que verifica que los productos sean naturales, que no tengan sustancias modificadas genéticamente, que no tengan pesticidas, preservativos artificiales. Y otra condición importante que te da este sello es que tú puedas entender lo que dice. Es decir, que tú estás... Si tú lees la etiqueta, puedes decir, bueno, aquí hay maíz morado, aquí hay camu camu, que es una fruta. Está todo especificado de manera clara. Diferente, cuando no tienes este sello, este sello verde, tú vas y miras un producto y encuentras una cantidad de nombres raros que tú no sabes de dónde salen. Entonces, este Clean Label te dice, uno, el origen y la calidad natural de los productos y segundo, el sellado que tiene que ser legible, entendible por cualquier persona. Por aquí hicieron una pregunta. Voy a ver si la... Si la veo... Bien, que si está tomando... Correcto, ya apliqué lo de Clean Label. ¿Eso quedó claro aquí, Susana? Es una etiqueta que producen organismos internacionales para garantizar, primero, que sean naturales, que no tienen modificación genética, que no tienen pesticidas, sustancias sintéticas, artificiales que puedan ser nocivas para salud y que también, eso es importante dentro del Clean Label, que el etiquetado sea claro, entendible y que la persona sepa lo que está consumiendo. ¿Listo? Y que si... Y la siguiente pregunta es que si las personas están tomando medicina. No. Siempre hay que decirle a las personas que lo que están consumiendo es alimento. Es un complemento nutricional. Por eso no se necesita que sea médico ni profesional de la salud. Por eso estos productos lo pueden tomar desde un pequeño hasta una mujer embarazada. Las vitaminas las puede consumir una mujer embarazada porque no tienen ninguna sustancia que pueda llamarse medicamento o fármaco o droga. ¿Listo? Solamente alimento. Es un complemento nutricional. Lo que pasa es que desde hace muchos siglos en la medicina natural se sabe que que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. ¿Conocen la frase? ¿La habían oído? Famosa frase griega. Sí, de Hipócrates. Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Sabemos que cada alimento tiene un efecto sobre el cuerpo. No sé si les ha pasado que cuando comen algo sienten un efecto. A veces se sienten alegres después que comen algo. A veces se sienten deprimidos. A veces los hace ir mucho al baño a hacer pipí. A veces a hacer popó. Porque las sustancias de la comida tienen un efecto específico sobre todos los órganos del cuerpo. ¿Listo? Entonces no sé si quedó clara la respuesta por ahí Susana que estaba preguntando y María Fernanda. ¿Me dicen si quedó claro o si hay que aclarar algo más? No las oigo ni lo veo en el chat. Bueno, ahora vamos a hablar ya de los productos que serían de la línea 1 de desintoxicación. Entonces, doctor, ahí ya está el prunecho. Como mostraba lejos, esto se hace a través de una tecnología que se llama liofilización. Como él mostraba, básicamente es que primero se congelan. Y después se evaporan de tal manera que la sustancia quede entera. No se modifica la estructura bioquímica de los productos. Entonces, el maíz morado lo que se saca es el extracto del maíz morado. Pero no se manipula las sustancias internas del maíz morado sino que se saca el extracto. Es el extracto de diferentes vegetales y frutas y luego se combinan para un alimento que tiene un efecto nutracéutico es decir, que tiene un efecto poderoso sobre los órganos del cuerpo. El primer producto que se utiliza es, digamos, que la puerta de entrada de todo lo que pueden utilizarlo todos es el prunex. El prunex 1. Es un laxante. ¿Qué quiere decir laxante? Que te va a aumentar la evacuación. Te va a hacer ir al baño. ¿Sí? El ingrediente o los ingredientes principales de este producto son la ciruela pasa o guindilla le llaman en algunos países. Yo la conozco como ciruela pasa. El anís estrella. Fibra de kelp. El kelp es un alga. Un alga marina que tiene una fibra muy potente que ayuda a arrastrar los desechos. Y tiene también el famoso silum. ¿Ok? Es un té. Simplemente lo que hay que utilizarlo en la noche o un sobrecito en una taza de agua caliente se toma por la noche y entre 6 y 8 horas hace efecto. Por eso se toma por la noche para ver el resultado por la mañanita o en la madrugada. Dependiendo de la capacidad del movimiento intestinal de cada persona. Algunos lo levantan en la madrugada otros ya más por la mañana. Hay gente que le hace efecto a partir del segundo sobre. Pero la mayoría de las personas desde el primer sobre. ¿Cuál es el efecto? Aumento de la movilidad intestinal. Aumento de la evacuación. Hay que advertirle a las personas que en principio puede dar un poco de cólico. Entonces para que sepan ¡Ay! Que me cayó mal. No. Es que está moviendo mucho la tripa y de eso se trata el proceso de desintoxicación. Habitualmente ese coliquito pasa cuando usted va al baño. Yo hice un video por ahí no sé si lo han visto en Instagram que dice yo lo tomo en la noche y veo el efecto en el baño por la mañana. ¿Listo? Entonces lo ideal es hacer siete días de este producto. Siete días tomándolo por la noche en agua caliente. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta de este producto. Es la puerta de entrada. Es un producto que pueden recomendar a todas las personas. Personas que tienen entreñimiento, que tienen problemas digestivos, que tienen gases, problemas en la piel. Ahorita que hablábamos de desintoxicación, uno de los efectos más notorios de la desintoxicación es que cambia la piel porque la piel, la calidad de la piel depende de la función del intestino grueso. Entonces todos esos problemas de acné, de erupciones en la piel, de manchas, primero desintoxicamos el intestino grueso y ya después ya le podemos poder recomendar un producto para la piel, ya sea de uso externo o interno. ¿Listo? No sé si tomen la noche, agua caliente durante siete días. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de este producto? ¿Lo han usado? Cuéntenme a ver si lo han usado. Sí, lo han usado. Bien. La manda al baño. Ángel, le están preguntando, doctor, que si se puede tomar todos los días. En principio no hay problema porque son alimentos, pero lo ideal es siete días como proceso de limpieza, ¿no? Después de eso, a través de una buena alimentación, a través de agua suficiente, a través de ejercicio, lo ideal es que uno tenga que evacuar de manera normal. Este producto se complementa con los probióticos, que es el Floralib, que para muchos es el producto estrella de la compañía. Y yo creo que es el producto que más se vende en mi consultorio. Ya la gente, después que lo utiliza, lo sigue usando, lo sigue usando. A veces por el efecto y a veces por el sabor que les gusta mucho. El Floralib es una mezcla de probióticos y fibras con pulpa de granadilla. ¿Qué son probióticos? ¿Han oído hablar de los probióticos? Probióticos están muy de moda, ¿no? Probióticos son unos bichitos, unas bacterias que tenemos en el intestino grueso, en nuestro sistema digestivo, que tienen varias funciones. Algunos se llaman las bacterias amigables o la microbiota intestinal. Todos son nombres que van a ir escuchando mucho. Sí, es bueno que los vayan identificando. Microbiota, flora intestinal, bacterias amigables. Todos tenemos bacterias en el intestino grueso. Sí, por perfecta alimentación que tenga, por muchas cosas, todos tenemos bacterias en el intestino grueso y es bueno que tengamos bacterias. Lo que pasa es que, desafortunadamente, por la mala alimentación, por un estilo de vida tan aséptico como ahora todo tiene que ser pulcro, ya no tocamos la tierra, ya no vamos a la naturaleza, esas bacterias amigables han ido perdiendo fuerza y otras bacterias no tan amigables que son las que nos producen ese exceso de gases, esos cólicos, esos problemas digestivos, esas defensas bajas, se crecen. Entonces, tenemos un desbalance entre las bacterias amigables y las bacterias no tan amigables. ¿Ok? Entonces, el Floralip lo que hace es que nos da por cada sobrecito 10.000 millones de bacterias amigables de 3 cepas de lactobacillus. No importan los nombres, no es interesante que se aprendan los nombres porque son los nombres complicados, pero lo que tienen que saber es que esas bacterias tienen una función muy buena dentro del cuerpo, no solo para la eliminación, bueno, ayudan a eliminar desechos, pero también son muy importantes para las defensas del cuerpo. La primera línea de defensa son esas bacterias amigables en el intestino, ¿sí? Son importantes para la producción de vitaminas como el ácido fólico y como la vitamina K. y hoy en día esto es una investigación muy moderna y es importante que lo sepan, son reguladoras del estado de ánimo. El hecho de que una persona se sienta bien animada, alegre, con vitalidad, depende en gran medida de cómo esté la salud de su intestino. Entonces, muchas personas están deprimidas, sin energía, sin vitalidad, todo le aburre, están irritables porque su flora intestinal está desequilibrada. Por eso decían los sabios que barriga llena, corazón contento y que cuando usted se siente bien, siente maripositas en el estómago, el bienestar se siente en el estómago porque hay una conexión entre el intestino y el sistema nervioso, el cerebro. Y como está la tripa, está el cerebro. Entonces, usted alimentándose con comida chatarra, lleno de estrés, sin fibra, sin una aportación de buenas bacterias amigables, le está afectando sus defensas, su digestión, su desintoxicación y su estado de ánimo. ¿Qué le parece, Alejandro? Excelente, doctor. Es espectacular. Me dice Maritza que está enamorada del Floralit. ¿Por qué, Maritza? Cuéntanos. Ah, ¿verdad que ya no tiene audio? Sí tiene. ¿Puedes hablar? ¿Sí escucha? Sí, claro. Ah, no me dejé que no. Porque yo sufría muchísimo de la gastritis. Bueno, yo sufrí de la gastritis del colon y desde que el doctor me lo mandó mi vida ha cambiado completamente pero lo que dice es verdad. Primero que todo tiene que haber mucho, mucha parte de uno, mucho juicio en la alimentación, en el ejercicio porque es que todo es un complemento y a veces pensamos que un producto no nos sirve y que no nos sirvió pero tenemos mucho que ver. Si no nos alimentamos bien, si no hacemos ejercicio, si no nos cuidamos, pues los productos no van a servir. Pero esos productos yo los recomiendo, yo digo que son una bendición porque mi vida cambió completamente. entonces estoy muy contenta con ellos. Bueno, gracias Marisa por contarnos. Bien, me alegra mucho. Por aquí Susana nos dice que qué libro recomiendo para la desintoxicación. Bueno, yo tengo algunos libros pero yo creo que la experiencia personal es lo más importante, ¿no? Hay mucho material en internet sobre desintoxicación que puedes revisar. Yo con Alejo voy a ir enviándoles materiales y si quieren profundizar más en el tema me parece muy interesante sobre los ingredientes de los productos y sobre la desintoxicación. Me gusta mucho el testimonio de Marisa, me alegra mucho y entonces ¿a quién le vamos a recomendar el floral? Y bueno, todas las personas que quieran mejorar su digestión, que tengan fluidez, que tengan problemas para el agua, que quieran desintoxicar el cuerpo y que quieran mejorar su estado de ánimo. Entonces, porque ya vimos y que quieran pues mantener su primera línea de defensa, ¿no? Que dijimos que es el intestino. ¿Bien? Perfecto. Otro producto que utiliza la compañía es el liquid fibra que también es muy similar al floral. Ah, bueno, los ingredientes del floral y dame el anterior Alejo son además de los probióticos que son las bacterias que tienen como tomar un floral y es como tomarse 20 yogures pero sin azúcar y sin aditivos, sin preservativos, sin colorantes. Tiene pulpa de granadilla que es el sabor que tiene tan delicioso y por eso es que le gusta a todos. A mi hijo es el favorito, Julián Ricardo que tiene 11 años, se lo toma porque tiene sabor a granadilla pero no es que es sabor a granadilla, es que tiene pulpa de granadilla y además tiene una fibra que se llama inulina de achicoria. ¿Listo? Entonces, este producto se toma con el estómago vacío. ¿Cómo se toma con el estómago vacío? Puede ser a primera hora de la mañana cuando estás haciendo la limpieza te tomas el prunix por la noche y el floralip por la mañana pero si no estás haciendo la limpieza y lo quieres tomar simplemente como antiácido, como regenerador de la flora intestinal, como con el estómago vacío. Puede ser entonces en ayunas o dos horas después de una comida, es decir, cuando ya el estómago esté despejado. ¿Para qué? Para que llegue más fácilmente hacia el intestino. También ayuda a la evacuación intestinal. ¿Listo? Bien. El floralip No alcancé a escuchar. ¿Puedes traducir? Ya, bien. Señor usuario, recuerden que ahora también pueden contactarnos con nuestros canales de Facebook por tener la solicitud de visitar Eva en la página de producto www.aproducto.com.co Ah, no, escucha. Si nos podría pasar. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Lo pueden cerrar por favor? El micrófono 361 621 1 304 361 851 Disculpen, ¿Quién tiene el micrófono abierto? ¿Lo puede cerrar por favor para continuar con la exposición? Gracias. Gracias, doctor Ricardo, ya está el liquifibra. La liquifibra es una fibra. Todos, bueno, ¿Para qué sirve la fibra? La fibra es la que alimenta a las bacterias, ¿sí? Entonces, hoy en día se llama prebióticos. No sé si han oído que se hablan de... Ahora ya cada día se inventan más palabras los médicos, ¿no? Ya no se llama fibra, sino que se llama prebióticos. ¿Por qué quiere decir pre? ¿Por qué quiere decir antes? Porque es allí donde se sustentan las bacterias amigables. Entonces, la fibra es la que alimenta, la que sustenta, la que permita que se desarrollen las bacterias amigables. Entonces, hoy en día se llaman prebióticos. ¿Qué ayuda? Facilita la evacuación. Pero no es tan fuerte ni es laxante como el prunex, sino que este es más suave. Este se toma en agua fría y lo que te ayuda es que tengas una evacuación más fácil y más suave. Y la fibra también es importante en otros procesos, en la digestión, en el sistema inmune, y también puede ayudar en el control del peso, porque la fibra también te ayuda en la eliminación de desechos, de grasas, etcétera. ¿Sí? Este tiene un rico sabor a limón. Básicamente, la fibra principal se llama inulina de achicoria, que es un tubérculo que sacan de una raíz. Es un producto también completamente natural. De esa raíz se saca esa fibra que se llama inulina. Y esa inulina le encanta a las bacterias amigables, o sea, a los probióticos. ¿Ok? ¿Podemos seguir, Alejo? Bueno, bien, ya estos tres productos son específicamente o fundamentalmente para el colon o intestino grueso. Hay otro producto que me gusta bastante, se llama Alfa Balas, que es un extracto verde, extraído de algas, de vegetales y de frutas verdes. En medicina china sabemos que el color verde estimula... ¿Qué órgano del cuerpo creen que está relacionado con lo verde? A ver, póngame ahí en el chat o cuéntenme ahí en voz alta. ¿Qué me dice? El color verde. ¿De qué color se pone? ¿La bilis? ¿Ah? ¿La bilis? Sí, correcto, el hígado. ¿Sí? Ah, bueno. En medicina china sabemos que cada color está relacionado con un órgano del cuerpo. Correcto, el hígado puso por aquí María Fernanda. Muy bien. Entonces, este es un producto que ayuda a depurar el hígado. Y si depura el hígado es como si limpiáramos la sangre, porque el hígado es un gran filtro, es un gran taller que produce enzimas, que produce muchas sustancias químicas, es un gran taller, pero también es un gran depurador. ¿Por qué? Porque todo lo que usted come se absorbe en el intestino delgado. Y del intestino delgado pasa a través de la sangre al hígado. Y el hígado es el que... Todo eso que usted come, Alejo. Entonces, él está comiendo chucherías y porquerías, porque todo eso va para su hígado. ¿Ok? Entonces, este producto es muy bueno. Es un extracto de algas como la espirulina. Yo conozco la espirulina hace muchos años, cuando vivía en República Dominicana. Yo creo que Chabela alcanzó a consumir. Yo ahí utilizaba la espirulina mucho en República Dominicana, porque es un súper alimento. Es una alga marina que se cultiva en unos grandes estanques. Es de color verde. Y es un súper alimento porque es una gran fuente de proteínas, de clorofilas y de depuración. Y se utiliza mucho también para el control del apetito. O sea, la espirulina mezclada con el kelp, mezclada con extractos como el pasto de trigo. No es el trigo, ¿no? Para la gente que dice, ay, yo soy alérgica al gluten. No, este no es el gluten, porque no es el grano, sino es el pasto. ¿Sí? El brote. Y la manzana verde, básicamente lo que hace es tú meterle como un jugo depurativo verde, pero muy fácil de utilizar, y ultra concentrado. Y lo más llamativo es que es un sabor muy rico. Yo lo he estado tomando, y tú ves el jugo verde, y crees que te vas a ver a verde, amargo, como saben todos los jugos verdes. Y ese, no, la sensación es agradable, el sabor es suave. Y en las pruebas de aquí, yo hago unas pruebas aquí con mis pacientes, que se llaman kinesiología, donde yo hago los test, para ver qué le sirve al paciente. En las personas que tienen problemas de hígado, este producto casi siempre le da positivo para ayudarlo. Entonces, es un producto que pueden recomendar como parte de una limpieza hepática. Entonces, también es muy digestivo, ayuda a la depuración, temas de piel, temas biliares, y nutritivo, porque tiene mucha clorofila. Entonces, la clorofila, molecularmente, se parece mucho a la hemoglobina, a la sangre, ¿sí? Entonces, como está, tú oxigenas la sangre, oxigenas tu hígado, ayudas a depurar el cuerpo, y lo estás nutriendo, porque le estás metiendo una cantidad de nutrientes verdes a tu cuerpo. El Berry Balance, un producto que nutre, siempre hablamos de nutrir, ¿sí? No hablamos de tratamiento médico, ni curativo, ni farmacológico, nutrimos diferentes órganos, o ayudamos, facilitamos el funcionamiento de diferentes órganos. El Berry Balance está diseñado con productos para nutrir o facilitar la función de los riñones, de la vejiga y de la orina. Está hecho con cranberry, ha habido hablar de cranberry, que es muy famoso para los riñones, para los temas de infecciones a repetición, de cálculos renales, de cistitis, uretritis. El Blueberry, que en conjunto ese tipo de frutillas le llaman las bayas. Las bayas tienen poderosos antioxidantes que nutren no solo el sistema urinario, sino todo el sistema del cuerpo. Además, este producto también trae probióticos, ya había hablado de los probióticos. ¿Por qué? Porque las infecciones urinarias están muy relacionadas con el intestino grueso y con la flora intestinal. Se han visto que muchas mujeres hacen, por ejemplo, se hacen duchas vaginales con yogur. ¿Han oído hablar de eso? Por las bacterias que trae el yogur. Entonces, este producto está muy diseñado hacia la vía urinaria también trae probióticos. Entonces, tiene una mezcla de dos en uno. Creo que le hablaba de eso a María Fernanda el otro día, que el tomar el berry balas incluye los probióticos. ¿Por qué? Porque también mejora ese sistema defensivo de las vías urinarias, que son riñón, vejiga, ureteres, uretra, meato urinario. ¿Listo? Un delicioso sabor también y no contiene azúcar. Uno contiene azúcar, todos tienen un delicioso sabor, pero no contienen azúcar. En Colombia, el etiquetado para los que son de Colombia dice edulcorante. Por ley en Colombia, todos los productos deben, si tienen algún edulcorante, deben decirlo. Edulcorante quiere decir endulzante. ¿Ok? No es que sea una mala palabra. En este caso, el endulzante que se utiliza es la stevia. Y la stevia, pues, el edulcorante es más recomendado porque es natural, es extraído de una planta medicinal que se llama así. Es una planta paraguaya. Entonces, no contiene azúcar ni ningún saborizante artificial. Es importante que lo sepa porque la gente le va a preguntar por el sabor, ah, pero es dulce. O por el etiquetado. Cuando ven el etiquetado en Colombia, no sé si Alejo, si en otros países está pasando lo mismo. En Colombia, vale la pena recalcar eso. Es porque los endulzantes que tenemos son derivados de la stevia, pero se califican por 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 el mismo como edulcorante. Y eso lo han explicado. Y vale la pena tenerlo y muy importante, Ricardo. Pero en Colombia o en otros países también le están poniendo No, es solo en Colombia. Pero eso va en la tendencia mundial y seguramente va a pasar en otros países y por si pasa, bueno, que lo sepan, por si la gente le pregunta y dice, pero ¿de qué esta etiqueta? Edulcorante quiere decir endulzante, en este caso es la stevia. Ok, ya cuando la gente oye stevia sabe que ya que es un producto también natural extraído de una planta medicinal que se llama así. Es una planta del Paraguay que utilizaron tradicionalmente los indígenas y que ahora gracias a esa tecnología que nos mostró Alejo se pueden mejorar el sabor de los productos porque el problema por ejemplo de los jugos verdes es que tú comienzas un día, dos, tres días pero ya el quinto día ya te va pasando como en reversa, ¿no? Entonces aquí se facilita mucho lo que llaman la... Doctor, yo les... Para el tema de desintoxicaciones alfaval es una berraquera, te saca los metales pesados, es como que te desintoxica y te llena de energía, es increíble y es delicioso, menta con manzana. Sí, el sabor es muy rico, menta y manzana verde. Bien, Susana me preguntaba por las proteínas, luego vamos a hacer una capacitación de las proteínas, hoy vinimos con el tema de la desintoxicación Alejo, pero para que lo tengas en cuenta que Susana está interesada en el tema de las proteínas, le puedes mandar material y podemos preparar en una próxima ocasión ese tema. Puede ser para el próximo jueves, ¿está bien? Listo. El siguiente producto que ayuda a desintoxicar el cuerpo es, creo que es el producto más nuevo de la empresa, se llama Reset o Reset. Bueno, Reset debe ser resetear, también trabaja más que todo en el hígado. Lo están recomendando mucho para las personas que les gusta el traguito y la comida, ¿no? Entonces, en Colombia, cuando una persona se pasa de traguitos al otro día, la resaca le llaman guayabo, no sé de dónde es Susana, cómo le dicen allá, Chabela, en República Dominicana se le dice resaca, en Ecuador creo que es Chuchake, ¿verdad Alejo? Chuchake, resaca, guayabo. ¿De dónde es la goma? Susana, ¿de dónde es Alejo? Susana, Susana, si es la Gigi, está aquí en Estados Unidos, es centroamericana. Me dice que de Salvador. Ah, de Salvador, sí. Uno se intoxica por exceso de alcohol, por exceso de comida, por exceso de trasnocha, etcétera. Este producto te ayuda a proteger tu hígado porque contiene alcachofa, también contiene algas, ya les hablé de las algas cuando les hablé del alfabalance, lo que hace es que tu hígado trabaje mejor y elimine el alcohol, esas grasas indeseadas. Entonces, no necesariamente hay que tener guayabo o haberse intoxicado. Es un producto muy rico, ese también lo tomé hace poco. Es efervescente, esa es parte de la nueva tecnología de la empresa. Entonces, es como si te tomaras un alcacécer verde. Tú sientes automáticamente un bienestar en el estómago y te ayuda a desintoxicar el hígado. Entonces, esa gente que toma traguito y que tiene el hígado muy congestionado, ese sería el producto ideal. ¿Ok? Entonces, eso en términos generales sería la primera línea de los productos. Las personas que están comenzando en la empresa, yo les recomiendo que comiencen por allí. No hay que ser médico, no hay que ser nutricionista para decirle a la gente, mira, si tienes estreñimiento, si tienes problemas con el hígado, el hígado graso está así por ese mismo problema de mala alimentación y de estilo de vida. ¿Conocen a alguien que tenga hígado graso? ¿Me pueden poner allí? Yo tenía hígado graso. Sí, tenía la cara vuelta, nada. Comía cualquier cosa y me daba como diarrea, así, y era hígado con el intestino. Era una cosa que estaba maluco. Para limpiar el colon, limpiar los riñones, limpiar el hígado, eso se va a ver reflejado en el resto del cuerpo. Cuando limpiamos el colon, eso se refleja en la piel, eso se refleja en la vitalidad, como les decía ahora, en el estado de ánimo, en el sueño. Cuando usted limpia el colon, comienza a dormir mejor, su mente funciona mejor, su piel, su aliento, su digestión, su evacuación, su vitalidad. Hasta la respuesta sexual le cambia, porque si usted está intoxicado, usted no quiere nada. La mujer le pasa la mano y usted está cansado, agotado. Igual. Y el genio. Sí. Entonces, cuando usted limpia el colon, cuando mejora su flora intestinal, está más tranquilo, evacúa mejor, la digestión mejora, como nos contaban ahorita aquí la compañera, la acidez, la merma. Exacto. Entonces, no solo uno, cuando hace estas cosas, no solo es el órgano, dice, no, yo limpio el colon. No solo estás viendo el efecto en el colon, estás viendo el efecto en todo el cuerpo. Cuando mejora la flora intestinal, estás viendo el efecto hasta en tu mente, en tu cerebro. Cuando limpias el hígado, estás viendo el efecto hasta en el color de tu piel, como dice Alejo, el mal genio. Porque el mal genio está relacionado con el hígado, la irritabilidad, la bilis. ¿Por qué Hulk se pone verde cuando se pone bravo? ¿Por qué se le altera la bilis? ¿O por qué Juan Luis Guerra se le sube la bilirubina cuando no lo miran? Por la misma razón. Bien, bien, bien. Bueno, no sé si tienen alguna duda, esas generales. Recomendaciones, primero, en general, cuando tengan familiares, amigos a los que les quieran recomendar, comenzar por estos productos, comenzar por el colon, por el hígado. no hay que ser médico, no se angustien por eso, porque no están trabajando ni con medicamentos, no, nada, ni con droga, ni con farmacéutica. Usted está recomendando alimentación, lo que pasa es que son alimentos hiperconcentrados, ¿para qué? Para que tengan un efecto sobre órganos del cuerpo. Pero, recordar siempre que lo que nos enseñan los maestros de la antigüedad, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Hay gente que cree que la alimentación no tiene que ver con la salud, pero cuando usted lo hace y lo siente en el cuerpo y cambia, se da cuenta como el alimento le cambia el cuerpo. Esto sería Doc, de verdad que muchas gracias por este espacio, ha sido muy interesante, hemos aprendido un montón y les damos de verdad las gracias a Isabel, a Belki, a Nandita, a Nelly, Maritza, a Susana y a Yaris Pérez por habernos acompañado el día de hoy, recordándoles que los días martes y jueves vamos a hablar de producto para que hablemos de las líneas de proteínas, los multivitamínicos y los días lunes, miércoles y viernes tendremos presentación de negocio 7 y media de la noche hora Colombia, 8 y media hora Estados Unidos para que compartan y les estaremos haciendo llegar la información vía WhatsApp. Alguna inquietud o algo nos hace saber por el WhatsApp para poderle resolver y estaremos atentos y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, doctor.